Tan solo quisiera poder explicar El dolor que tu amor me ha de alimentar Como mis brazos que son de papel Atraen tus caricias que son rasguños en mi piel Y me quedo con las ganas De largarme aunque no te quiero dejar Y eres tormenta Pero disfruto empaparme en tu manera De lastimarme siendo que tú eres tan fecha Aunque no sepas me llora tu presencia Sé que me dueles pero me haces bien Eres tan bella Eres tan real Todo lo que jamás pudiera imaginar Puedo en mis labios recorrer tu piel Pero tu invierno congeló todo mi ser Y me quedo con las ganas De largarme aunque no te quiero dejar Y eres tormenta Pero disfruto empaparme en tu manera De lastimarme siendo que tú eres tan bella Aunque no sepas me llora tu presencia Sé que me dueles pero me haces bien Querida tormenta Nunca te dije que tus gotas me alimentan Aunque lo que tú eres tan bella Aunque lo que tú me das también me enferma Sé que me duele, me duele, me duele Y yo siempre te voy a querer Sé que me duele, me duele, me duele, me duele Sé que me duele, me duele, me duele, me duele Sé que me duele, me duele, me duele, me duele Sé que me duele, me duele, me duele, me duele Sé que me duele, me duele, me duele